Porque ahí ya vamos a empezar la parte práctica donde les voy a mostrar cómo crear las UTMs, cómo utilizar las UTMs, cómo configurar las UTMs tanto en Facebook y en Hotmart para leerlas. ¿Sí? Vamos a crearlo manualmente y después de crearlo manualmente yo les voy a mostrar una herramienta que les va a ayudar a crear esto de forma más fácil. Prefiero que ustedes aprendan a crearlo manualmente primero. Ahora vamos a lo siguiente, existen hoy en día 6 tipos de UTMs diferentes, que son todos los parámetros que podemos agregar a nuestra URL para medir diferentes aspectos o controlar diferentes aspectos dentro de nuestra URL. Yo voy a hacer lo siguiente acá, yo voy a agarrar una URL específica, voy a agarrar esta acá de AVO, voy a agarrar esta acá, voy a aumentar un poco la letra para que ustedes vayan viendo bien. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir paso a paso ahora. Primero, UTM Source. ¿Para qué vamos a utilizar UTM Source? Para identificar el origen de nuestro tráfico. ¿Cuál es el origen? Facebook, Google, LinkedIn, Google, correo electrónico, podemos poner acá por ejemplo Whatsapp, Instagram. El origen de nuestro tráfico. ¿De dónde la persona está llegando hacia mi URL? Hacia mi página. ¿Y cómo funciona? Yo les voy a enseñar a crear a mano la UTM y después vamos a utilizar una herramienta. Pero yo necesito primero que ustedes entiendan hacerlo a mano, los códigos, para que cuando ustedes están creando la UTM, ustedes sepan entender lo que dice. Después de mi URL, o sea, yo quiero que la persona llegue a esta parte, es acá que yo quiero que ella llegue. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer? Al final, yo voy a poner un e-comercial, este acá, no, perdón, voy a poner un signo de interrogación, voy a poner un signo de interrogación y después yo voy a poner UTM Source igual a Facebook. Lo que yo estoy diciendo acá, que si yo agarro, copio esto acá, lo copio y lo pego acá y le doy Enter, me voy a cargar exactamente la misma página sin problema ninguno. Pero acá arriba de la dirección que ustedes no están viendo ahí en la pantalla, aparece lo mismo que está apareciendo acá. Aparece todo esto. A la persona que está navegando no le afecta en absolutamente nada. Pero nosotros que estamos llevando la persona hacia esta dirección aquí, nos afecta muchísimo saber que la persona que llegó a esta página vino de Facebook. Segunda UTM, UTM Medium. Voy a copiar acá también para usarla recién. ¿Qué indica? Indica el tipo de tráfico que nosotros estamos recibiendo en nuestra landing page. ¿Y cuáles son los tipos posibles que se pueden utilizar? Voy a dejar algo claro acá. Yo utilizo esta organización de UTMs porque existe un estándar en el mercado. Google Analytics, Google y todas las herramientas de análisis. Ellos van a leer las UTMs con este padrón, este estándar que yo les estoy mostrando aquí. Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran en las UTMs. Si solamente ustedes van a leer y solamente ustedes van a interpretar, pueden poner lo que quieran. Si yo quiero poner acá el nombre de mi anuncio, yo pongo. Yo les estoy enseñando cómo es el estándar del mercado. Porque si ustedes reciben una venta de Google en Google y no tiene UTMs, Google va a identificar automáticamente como orgánico o CPC en Medium. Les estoy enseñando a partir del estándar del mercado para que ustedes puedan adaptarse a eso y que puedan mantener un sistema de trackeos estable y siempre igual. Porque si por ejemplo, si en una campaña en Search yo utilizo Facebook Ads y en otra campaña en Search yo utilizo el nombre del anuncio. Entonces yo no voy a traer un sistema de trackeo estándar y bien organizado. Muy bien. ¿Y cuáles son estos medios que yo utilizo? CPC, que es costo por clic. Que Google lo utiliza mucho. Entonces yo para tráfico pago yo utilizo CPC. Esto referral, que es una variable de Google que la pone, que esto no viene al caso. Pero si ustedes ven referral, van a en algún momento en campañas de Google principalmente, ya saben que es un medium de cuando Google no logra identificar un origen. Él pone como referral email y orgánico. Entonces, vamos a suponer que esta UTM que yo estoy creando acá, la persona está viniendo desde Facebook, desde una campaña paga. Entonces, ¿cómo se lo voy a poner? Después que yo ya creé el primer parámetro de UTM, mi primer parámetro de UTM terminó acá. En esto acá terminó mi parámetro de UTM. Yo no voy a poner nuevamente un signo de interrogación. El signo de interrogación es solo para empezar las UTMs. Después, entre UTM y UTM, yo voy a utilizar una I comercial. Y ahora yo voy a poner mi UTM. UTM medium igual a CPC. Entonces, cuando yo leo esta URL acá, yo ya sé que la persona que está visitando esta página llegó desde Facebook por una campaña paga. Si yo vengo acá y pongo orgánico, yo sé que la persona está llegando desde Facebook, desde un medio orgánico. Que puede ser un enlace que yo puse en una publicación, puede ser un enlace que yo puse en la bio de Facebook, porque si no sería Instagram. Acá yo puedo poner, por ejemplo, así, Instagram y acá es orgánico. Entonces, quiere decir que el único enlace que te permite hacer clic Instagram es el enlace de la bio. Solamente con leer esto, yo ya sé que la persona está llegando desde el enlace de la bio. Tercer, UTM. Tenemos el UTM campaign. Aquí nosotros vamos a agregar el nombre de nuestra campaña.